Bueno, una parte importante de este asunto, de las implicaciones, de las cuestiones que tenemos que evaluar y tomar en consideración ahorita la declaración anual, es esta conciliación, conciliación por así decirlo, revisión, revisión creo que a fondo, y no nada más ahorita, ya ahorita a lo mejor, como les comentaba hace rato, algunos ya con los dedos en la puerta o el cuarto para las 12, como comentamos a veces, estamos ahí haciendo ya las cosas al final, yo creo que esto es mes con mes, ¿no? Este tema de los CFDIs, creo que deberíamos de mes con mes ir revisando, semana con semana, quincena con quincena, revisar nuestro tiraje de emisión, nuestro tiraje de recepción de CFDIs, que efectivamente hayamos elaborado todos los complementos de recepción de pago que corresponda a nosotros, como proveedores de algunas empresas, emitir, en caso de que hayan sido pagos, es decir, parcialidades o heridos, y también a nosotros, cuando nos toca jugar como clientes de parte de nuestros proveedores, revisar que si nosotros pagamos bajo esta modalidad del PPD, pues tengamos todos nuestros complementos de recepción de pago de estos comprobantes, ya que es un requisito indispensable, que complementa al CFDI como tal, ¿no? Bueno, entonces es importante que si tenemos expedidos o recibidos, en ese sentido, pues tengamos, si es que todavía, si es que ya están cubiertos estos CFDIs pagados o cobrados, pues emitir esos complementos de recepción de pago, vamos a ver, 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 vamos a ver que cancelado por alguna situación de negocio, por alguna situación con paraventa, por alguna situación de cualquier rollo administrativo que se les ocurra, verificar la correcta cancelación de los CFDIs que así proceda. Nos hemos encontrado en la práctica con algunas sorpresas de parte de la autoridad, tiene a veces toda la razón, sí, en ese sentido, es que, pues no me checan los CFDIs, es lo primero que se nos ocurre, y se les ocurre a ellos, no me checan, y nosotros, no, pues cómo no me van a checar, pues si todo lo tengo al día, tengo todo el control ahí de mis emitidos, mis recibidos, etcétera, etcétera, nos hemos encontrado con sorpresas ahí de, pues es que se te olvidó cancelar este CFDI, a veces nos sucede en temas de exportaciones, por ejemplo, y cuando hacemos alguna exportación ahí y no nos ponemos de acuerdo en control interno, en nuestra estructura interna, en la parte administrativa, oye, pues tú la debiste haber cancelado, ¿no?, pues tú, y sin querer, sin querer, quedan vivos algunos CFDIs ahí, vivos para efectos fiscales, porque están ahí en nuestro portal, y nosotros ni en cuenta, a lo mejor lo sustituimos por otra factura, a lo mejor por algunas cuestiones ahí aduanales, tuvimos que suplir algún comprobante o por alguna cuestión administrativa, no meramente aduanal, y se nos olvidó cancelar el CFDI de ingreso, y entonces ahí nosotros seguimos haciendo nuestra contabilidad y esto y el otro, entonces imagínense, al cierre del año pasa un año, de repente nos llegan estas cartas de invitación y sorpresa, sorpresa, sí, oye, pues tienes ahí como dos o tres millones de pesos que, pues no me has declarado, dice Hacienda, y cuando hacemos la conciliación ya posterior y ya después presentada la anual, pues sí se nos pasó cancelarlos, entonces estas son medidas de control interno que recomiendo, no nada más ahorita con este tema del anual, con mayor razón, desde luego, pero en el inter del ejercicio, en el inter mensualmente, por lo menos ir checando y haciendo estas conciliaciones, oye, en tus cuentas por cobrar, en tus cuentas por pagar, en este caso de los CFDIs que expedimos a clientes, o que efectivamente si sustituimos, cancelamos algunos CFDIs, ver que efectivamente así haya sido, y los que ya no deban jugar en este portal del SAT, sacarlos, cancelarlos definitivamente, pues nos puede ocasionar alguna sorpresa no muy grata más adelante, entonces, hay una de estas recomendaciones, entonces, emisión, recepción, complementos de recepción de pago, y autorizaciones para cancelar CFDIs, dentro de nuestro checklist, tenerlos en cuenta. En el rubro de deducciones, les comentaba, vamos a platicar prácticamente de tres, todas las deducciones son relevantes, todo el tema de deducciones son relevantes, pero bueno, vamos a tratar ahorita, vamos a acotar, primero, un tema relativo con los CFDIs de nómina, con la nómina en sí, como deducción, luego veremos algo del costo de lo vendido, y terminaremos con algo de deducción de inversiones. En este tema de las deducciones en materia de los sueldos y salarios, es importante que consideremos que para poder nosotros deducir completamente, ¿qué quiere decir completamente? Que cumplamos con el requisito, ¿sí? Porque recuerden que la estructura de las deducciones es, primero, pues que sea una deducción autorizada, luego que reúna los requisitos de deducibilidad, y después, pues verificar que no haya dentro de esa deducibilidad que pretendemos hacer, algún no deducible. En el caso de la nómina, tenemos los tres elementos, se van a conjugar los tres elementos, vamos a tener, es una deducción autorizada, por supuesto, luego tiene ciertos requisitos que cumplir, y por último, por último, en materia de nóminas, de sueldos y salarios, que pagamos a nuestros empleados, siendo persona moral, tenemos una situación de no deducibilidad, qué locura, ¿no? Pero, bueno, así está la cosa, ¿sí? Vamos a ver que por ahí hay una situación, pues, bastante delicada en materia de sueldos y salarios, de la deducibilidad de estos en materia de no deducibles. Bueno, primero, el requisito para que tú puedas deducir, efectivamente, tu nómina, ¿sí? Es que tratándose de estos pagos que hacemos a personas físicas del capítulo primero, del título cuarto, que son sueldos y salarios, uno, debemos de efectuar las retenciones correspondientes, si así amerita el caso, tenemos que, si estamos obligados, no en todos los casos estamos obligados como patrones, el cálculo anual, pero en donde sí, bueno, pues, haber hecho el cálculo anual de estas retenciones a los trabajadores, por ahí del mes de noviembre del año pasado, habíamos ya también platicado, en los ajustes que debemos de hacer en el renglón de sueldos y salarios, en tratándose del ISR, que retenemos a nuestros trabajadores, para efecto de llevar un buen cierre en esta materia fiscal laboral. También debemos de solicitar la información necesaria a quién, a nuestros empleados, cuando los contratemos para tener la posibilidad de inscribirlos al RFC, y por ende, bueno, pues, timbrar sus nóminas, como debe de ser, ¿no? Entonces, este es un requisito también indispensable, tener los datos completos, sobre todo fiscales, nuestros trabajadores, cumplir con todas las obligaciones que tienen que ver y que regulan el subsidio para el empleo, esto quiere decir, bueno, pues, llevar el control del subsidio para el empleo, hacer los ajustes mensuales correspondientes al mismo, y sobre todo, pues, si hubiese algunos trabajadores en donde hubiera que entregarles, en donde salga más alto el subsidio que el impuesto, bueno, pues, que ese retorno del subsidio y esa entrega haya sido efectivamente como debe de ser, ¿no?, al bolsillo del trabajador. Los dos últimos, indispensables e importantísimos, ¿sí?, inscribir a los trabajadores en el IMSS, pues, por supuesto, o sea, esa es una obligación, en algunos casos me llama la atención y hasta luego quedo sorprendido que manejan algunos empleadores, ¿sí?, que, oye, es que yo como prestación, pues, les doy IMSS, no es que les des prestación, pues, es una obligación patronal, no estás dejando nada a nadie, por el simple hecho de ser empleador, por el simple hecho de ser patrón, tienes la obligación de inscribir a todos tus trabajadores en el Seguro Social, bueno, pues, este es un requisito indispensable para poder deducir tu nómina, ¿no?, la nómina que pretendas deducir, pues, todos tus empleados ahí estén inscritos y que hayas cubierto las cuotas del Seguro Social, y por último, y lo marcamos ahí en color rojo, que hayas emitido los CFDIs por estas nóminas pagadas, y por ende, pues, las retenciones ahí van, van de la mano, que hayas tenido la obligación de hacer a tus trabajadores emitir los CFDIs de nómina con los detalles correspondientes en cuanto a ingresos, percepciones, deducciones, las retenciones que procedan, ¿sí?, y por supuesto, el entero de estas retenciones que ahora en la nueva modalidad de la declaración anual que tenemos, pues, ya, con este visor de nómina tan adelantado, tan robotizado, pues, ya es muy sencillo para la Secretaría de Hacienda, para el SAT tener amarrados estos, estos conceptos, ¿sí?, de las retenciones en materia de CFDI de nóminas, continuamos con esta situación de la deducción, la deducibilidad de la nómina, ¿sí?, si bien es cierto, uno de los requisitos de las deducciones en materia de personas morales en ISR, es que todas, todos los pagos que hagamos, de las erogaciones que hagamos, los pagos que hagamos por las deducciones, tendrán que ser pagadas con cheque nominativo, para bono en cuenta, transferencia, tarjeta de débito, crédito, por cualquier medio electrónico o plástico de pago o cheque, cuando el gasto tenga la cantidad de 2,000 pesos o más, ¿sí?, o sea, está prohibido deducir gastos, deducir erogaciones en materia de ISR, cuando tu pago sea superior a 2,000 pesos, ¿sí?, la nómina tiene una excepción, la nómina tiene una excepción, ¿sí?, tú podrás, podrás pagar, podrás pagar tu nómina aún en efectivo, si, solo si, la timbras, entonces, es una situación, creo que, de comodidad, para el pagador de la nómina, para el empleador, para el patrón, el hecho de no, no tener que cumplir con este requisito de deducibilidad, el de pagar, a veces sucede que, normalmente ya, pues las nóminas se trasladan en electrónico, ¿sí?, es muy normal esto ya, pero hay algunos negocios, algunos giros, el giro de la construcción, por ejemplo, ¿sí?, que rayan en efectivo, y es un giro muy importante y muy relevante en este país, y bueno, a veces, pues no se tiene ese elemento a la de transferir las nóminas cada ocho días a las cuentas de los empleados y se tiene que pagar en efectivo, bueno, pues para, y bueno, son a veces, pues pagos de más de dos mil pesos, ¿no?, de forma individual, no te preocupes, si tú estás timbrando esas nóminas, que debes de hacerlo, es algo inherente, entonces yo timbro mis nóminas, las puedo pagar en efectivo sin ningún problema, si no tengo que cumplir con este requisito, entonces también es importante que verifiquemos y revisemos este tema en materia de sueldos y salarios, recordándoles también de la importancia y relevancia que ahorita en este formato nuevo de la declaración anual viene, viene ya, ahí con el visor, hay visor de nóminas para los trabajadores y hay visores de nóminas para los empleadores, para los patrones y este visor de nóminas se traslada a la declaración anual y ya viene ahí pues todo, casi, casi todo amarrado y muy bonito, entonces ahí ya no vamos a tener de que no me cuadra, de que no vienen estos recibos a poder ver, ¿no?, que hay algunos consejos y que no marren, pero bueno, ya será cuestión de echarse un clavado y revisar, pero todo timbrado a ese deberá de aparecer ya como una deducción autorizada en esta nueva versión de la declaración anual, del formato de la declaración anual de las personas morales. Continuamos con esta parte de la nómina y les comentaba, entonces es una deducción autorizada y debe cumplir con ciertos requisitos, pero también esta situación de la nómina y bueno, es una consideración aquí medio chistosa, ¿no?, tiene una parte no deducible, ¿cómo?, oye, es una deducción autorizada, cumple con requisitos, sí, pero sorpresa, sí, esta fracción 30 del artículo 28 de los MDS en materia de personas morales, pone un candadito, un pequeño candado ahí a la deducibilidad de la nómina, y quienes han escuchado, es que es ilegal esto, no, no es que sea ilegal, pues es legal, porque ahí está, ¿no?, está en la ley, está en la ley de impuesto de la renta, es una ley que, para que se aprobara esta fracción 30 del artículo 28, pues se siguió un proceso legislativo y pues es legal, ahí está, ¿no?, cumplió con ese proceso legislativo, es que hay probabilidades de que sea inconstitucional, ah, bueno, eso es otro boleto, sí, o sea, a lo mejor es, cumple con los requisitos de legalidad, pero muy probablemente y de seguro cumple con esos requisitos de constitucionalidad, ¿no?, de garantías individuales, entonces, creo que si esta situación del famoso 30 del 28, esta fracción 30, que lleva a... de garantías individuales, Gracias.